Hola chicos, el día de hoy vamos a empezar con esta hermosa materia que es el álgebra Valdor, vamos a realizar el ejercicio número 1 del álgebra Valdor, bueno el punto 1 nos dice que Pedro debía 60 bolígrafos y recibió 320, expresar su estado económico, ok entonces el deber es un número negativo porque es una deuda y lo que recibió es un número positivo entonces serían 320, esto sería pues una resta, 320 menos 60 va a ser igual a 6 y 2 entonces la respuesta para este ejercicio va a ser igual, su estado económico va a ser igual a 260 bolívares bueno entonces para el ejercicio número 2 dice el ejercicio, un hombre que tenía 1170 azucres hizo una compra por valor de 1515, expresar su estado económico, ok entonces para este problema entonces vamos a colocar los valores, 1170 sería lo que tiene que es un valor positivo y compro que es 1515, un valor negativo, entonces ahora tenemos que hacer una resta entonces tenemos que 1515 es el valor negativo, le vamos a quitar el número positivo que es 1170, ok entonces como ya sabemos que para esta operación el número más grande, el número mayor es el número negativo, nuestro resultado va a ser negativo 5 menos 0 igual a 5, 1 menos 7 no cabe, tomo una cifra del número que está a la izquierda para quedar en 11, sería un número 4, este 5 queda convertido en 4 menos 1, sería 3 y 1 menos 1 igual a 0 entonces nuestra respuesta sería igual a 345 sucres bueno ejercicio número 3, entonces el problema nos dice, tenía 200 cobré 56 pagué deudas por 189, cuánto tengo entonces el tener es una cantidad positiva, entonces tengo 200 cobré 56, también está a mi favor más 56 y pagué deudas, entonces eso sería una cantidad negativa menos 189, entonces vamos a realizar las dos operaciones entonces 200 más 56 256 menos 189 entonces 6 menos 9 no cabe, presta ahora el número 5 me queda convertido en un 7 este me queda convertido en un 4 le presta 1 14 menos 8 va a ser igual a 6 este 1 me queda convertido en 1 y 1 menos 1 igual a 0 entonces nuestro nuestro saldo va a ser de 67 ejercicio número 4 compro ropas por un valor de 665 soles y alimentos por 1178 si después recibo 2280, cuál es mi estado económico entonces compro, sería un gasto voy a gastar dinero, entonces sería menos 665 los alimentos menos 1178 y como recibo, sería un saldo un valor positivo más 2280 entonces resolvemos primero los dos signos negativos y luego los signos positivos en este caso sería una suma de valores negativos entonces 1178 más 665 pero como sabemos que es negativo nuestro resultado tiene que ser negativo entonces 8 más 5 igual a 13 llevaría una 7 y 6 7 y 6 13 y una 14 llevo una 6 y una 7 y una 8 y bajo el 1 1843 negativos entonces ahora 2280 que es el valor que que recibí menos 1843 entonces 0 menos 3 no cabe 10 menos 3 es 7 este queda convertido en un 7 menos 4 igual a 3 2 menos 8 no cabe le presta 1 12 menos 8 igual a 4 se queda convertido en 1 y 1 menos 1 igual a 0 entonces nuestra respuesta va a ser igual a 437 soles bueno el ejercicio número 5 nos dice que tenía 20 pagué 15 que debía después cobré 40 y luego 75 ¿cuánto tengo? entonces tenía 20 es un valor positivo pagué 15 menos 15 que debía después cobré 40 y luego 75 listo entonces vamos a resolver primero los valores positivos los positivos van a ser más 20 más 40 y más 75 ¿cierto? vamos a resolver la primera suma 20 más 40 es 60 si lo colocamos de una vez y ahora más 75 va a ser igual ser más 5 5 y 6 más 7 igual a 13 135 135 135 y vamos a resolver de una vez el negativo menos 15 queda ser igual a 120 positivo porque los valores que teníamos eran positivos nuestra respuesta va a ser igual a 120 en este caso nuestra unidad es adimensional porque no nos dan ninguna unidad en el problema bueno para el ejercicio número 6 nos dice que Enrique hace una compra por 67 después recibe 72 luego hace otra compra por 16 y después recibe 2 expresar su estado económico entonces hace una compra por 67 un valor negativo recibe es más 72 luego hace otra compra por 16 menos 16 y luego recibe 2 listo entonces vamos a hacer primero la operación de los números positivos que haría 72 más 2 igual a 74 ahora la suma de valores negativos menos 67 menos 16 va a ser igual a 7 más 6 igual a 13 llevo una 6 una 7 y una 8 negativo que no se nos olvide ese negativo porque ahí es donde fallamos muchas veces en ese signo negativo ahora resolvemos 83 menos 83 menos 74 entonces el valor va a ser negativo porque el número negativo es el mayor y el positivo es el menor 13 menos 4 igual a 9 le quito una 7 menos 7 igual a 0 entonces para arrastrar respuesta nuestro valor va a ser menos 9 bueno el ejercicio número 7 nos dice que después de recibir 200 colones hago 3 gastos 1 por 78 81 93 recibo entonces 41 y luego hago un nuevo gasto por 59 ¿cuánto tengo? entonces recibo 200 hago los gastos menos 78 menos 81 menos 93 entonces recibo recibo 41 y luego hago un nuevo gasto por 59 entonces tomamos los valores semejantes en ese caso los positivos que serían 200 y más 41 ahora los negativos menos 78 menos 81 menos 93 y menos 59 entonces vamos a realizar estas dos sumas para el caso de los números auditivos está muy fácil 241 y para el caso de los negativos vamos a sumarlos 81 más 78 va a ser igual a 9 y 8 y 7 15 menos 159 159 más 93 va a ser igual obviamente negativo tenemos dos números negativos sumando 9 y 3 serían 12 11 llevo 1 6 y 9 15 llevo 1 y 2 252 hacemos la otra operación 252 más 59 no se nos olvide ambos son negativos siguen restando 2 más 9 igual a 11 llevo 1 5 y 5 10 igual a 11 llevo 1 y 2 y 2 que lleva 3 311 entonces sería 311 negativo sobre 241 positivo entonces le voy a restar a este a este 311 241 positivo entonces ya sabemos que la respuesta como el número el numerador es mayor y el negativo la respuesta nos quedaría negativo 1 menos 1 0 1 menos 4 no cabe le presta 1 11 menos 4 igual a 7 este nos quedó convertido en 2 menos 2 igual a 0 entonces nuestra respuesta va a ser igual a 70 y que unidades tenemos 70 colones bueno para el ejercicio número 8 del álgebra de Valdor tenemos ejercicio número 1 del punto 8 del álgebra Pedro tenía 3 deudas de 45 66 y 79 respectivamente entonces recibe 200 y hace un gasto de 10 ¿cuánto tiene? entonces es muy fácil vamos a anotar las deudas que tenía Pedro en este caso sería menos 45 menos 66 menos 79 recibe 200 y luego vuelve a generar un gasto de 10 entonces vamos a tomar todos los negativos que teníamos menos 45 menos 66 menos 79 y menos 10 y nuestro número positivo listo entonces vamos a sumar esos números negativos que es 66 más 45 ambos negativos sigue negativo 6 y 5 son 11 llevo 1 6 y 1 7 y 4 11 111 ahora 111 que es algo de este número y de este número ahora voy con 79 111 más 79 ambos números negativos sigue negativo 9 y 1 10 llevo 1 1 2 y 7 9 y 190 y 190 más 10 negativo ambos negativos sigue negativo 190 más 10 pues muy fácil 200 entonces ahora vamos a hacer la última operación 200 que teníamos menos 200 que nos dio la suma de los valores negativos va a ser igual a 0 o sea la respuesta a este ejercicio es que Pedro tiene 0 de saldo c 2 3 5 1 2 2 2 2 1 Gracias por ver el video